MINDYGAME 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 Muy buenas, bienvenidos a MindyGame, bienvenidos o no capítulo de Metal Gear Solid El último día estamos aquí luchando con ninja, nos encontramos con Otacon y voy a hacer exactamente esto investigar un peli en la zona por si hubiera algo que yo me hubiera dejado, sabes, algún alguna ración, balas cualquier tipo de cosa que pueda coger por ahí escondida que aburrida es esta pared, no? como la que ya con los posters y tal, esta súper aburrida la que está más cerca de la cámara para que no haya nada que nos tape probablemente y aquí, bueno, se supone que hay más cosas pero de las que ya no se ve nada vale, pues yo creo que ya estamos ahora tenemos que encontrarnos con Meryl a ver que tal se nos da pero me sigue pareciendo muy curiosa, hemos visto ya varios enemigos finales aunque no hemos matado a ninguno siguen estando vivos Otacon Vulcan Raven, Ninja y también que nos hayan presentado desde el principio los seis miembros de Foxhound así en plan super guay pero bueno, ahora podemos claro, podemos ver más habitaciones ahora pero que no sea tan fácil como un, yo que sé, sabes? un Metal Slug de... no, estos son los seis malos pues hala, me mato a uno, me mato a dos, me mato a tres, me mato a cuatro si no que... vamos a intentar hacerlo bien, sin que nos pillen vale, mira, esa era seis, esta es tres esa de ahí es tres y aquella de ahí es cuatro vale, vamos a ver en ese cuatro si merece algo la pena sino que te vaya así como sabes bueno, este ya has luchado pero no lo has ganado vete a saber que pasa después luego, mmm... bueno pues resulta... Named Vision Google se llaman Googles estas gafas y este juego es del año que nació Google del 98, que curioso gafas de visión nocturna Night Vision Google vale, mmm... luego llegamos a Otakon y Otakon no... Otakon que es uno de los de... de los miembros de... yo creo, no? que nos lo dijeron en algún momento a él como miembro no es nuestro enemigo no es un muestro final ni nada hablamos con él, ah, y se nos hace amiguete pero sin embargo tenemos un nuevo enemigo que no forma parte de... de... de ellos sino que es una cosa así aparte que ha salido como un poquito de la nada pero que... que nosotros lo conocíamos y tal anda, ahí había algo que me he cogido bueno, es que sale de nivel 6 yo creo y aquí tenemos 4 vale, pues esto no lo habíamos cogido todavía unas granadas de estas de visión vale unas cuantas granadas de esas de visión esta yo creo que es de nivel 1 bueno y nos vamos de la zona de gas vale y ahora la cosa es la planta de arriba esa que no tenía nada antes pues ahora a ver si encontramos por ahí a Meryl oye no 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 sé por qué la primera no me ha funcionado eso la otra vez que nos encontramos a Meryl en la... en la cárcel esa también era un B1 la planta no sé si tendrá algo que ver o no vale ahí tenemos a un señor esto es nivel 5 ahí no puedo entrar todavía lo mismo es Psicomantis eso a ver cómo lo hago me parece que no me dejen entrar en el servicio de tías hostia, hay muchos más soldados que antes eh cabrones ah pero tengo que identificar el de Meryl hostia espera que este se va ¿no? o sea, bueno mía tiene la decencia de lavarse las manos gracias mundo por la gente que se lava las manos y moriros los que no moríos ese parece un soldado normal le tenemos que identificar a Meryl por el contoneo se supone ¿no? a ver lo que pasa es que de una de esas me van a ver que yo no tengo... pero claro ven aquí aquí hay alguien en la puerta mirando si no se extraña a nadie no que vienen, que vienen estoy gilipollas oye por si acaso aquí ponte unas... hola no tengo raciones qué putada espero que no me encuentren pues si que había entrado hasta el baño pero si ha entrado hasta el baño no creo que sea quien buscamos vale, ahora tengo... vamos a ver si, es eso vale, pues ya la tenemos localizada ahora lo que tengo que hacer es que me vea y me vengo para acá por cierto, ¿esto es un espejo? coño, ¿y el espejo funciona? ¿cómo creéis que han hecho el espejo? me va girando la cabeza y todo yo juraría que han puesto otra habitación igual al otro lado vamos, me la jugaría esa pero en fin, vamos a lo que vamos coño no se mueva pero si no estaba he registrado todo antes de eso, ¿dónde se ha escondido? esta es la segunda vez que he sido capaz de sorprender al legendario Solid Snake ¿eres Merrill? no puedes hacerse pasar por un hombre mucho tiempo ¿qué quieres decir? eh, aquí no dejan entrar hombres no imaginaba que fueras tan femenina no es momento para intentar ligar Snake además es una pérdida de tiempo cuando me alisté me sometieron a psicoterapia para destruir mi interés por los hombres toma ya eres Merrill sin duda ¿estás herida? aún no será porque me disfracé como soldado genoma ¿y por qué cambiarte? estarías mucho mejor vestida como una de ellos estoy cansada de disfrazarme lo cierto es que el uniforme olía a sangre ¿qué es esa marca? ¿eh? ah, esto un tatuaje pintado no es real era una fan de Foxhound hace mucho cuando había allí tipos como tú y mi tío sin terapia genética como ocurre hoy vosotros serais héroes reales no hay héroes en la guerra todos los que conozco están muertos o en prisión una cosa o la otra pero Snake, eres un héroe, ¿no es así? soy un hombre que hace bien lo que sabe matar ni se gana ni se pierde como mercenario la única que gana en la guerra es la gente de acuerdo, y tú luchas por la gente, ¿no? nunca he luchado por nadie, solo por mi mi vida no tiene objetivo ninguna meta final seguro solo cuando burlo a la muerte en el campo de batalla solo entonces me siento vivo ver a otra gente morir te hace sentir vivo, ¿eh? te gusta la guerra y no deseas que termine todos los grandes guerreros son como tú no te pusiste en contacto conmigo mi codec estaba roto solo eso no deberías alegrarte de verme en fin, como me has reconocido disfrazada nunca he opido a una dama hay algo de mi que te gusta, ¿no es cierto? sí, tienes un culo estupendo ¿culo? ya veo primero mis ojos y ahora el culo ¿y luego qué? en la batalla uno nunca piensa en lo que viene luego entonces, ¿cómo van las negociaciones? no avanzan todo depende de ti, ¿eh? alguien tiene que impedirles que lancen un misil nuclear hay dos maneras o bien destruimos Metal Gear o... anulamos el código de detonación ¿conseguiste las llaves de Baker? ¿llaves? ¿como esta? ¿dónde están las otras? debería de haber tres llaves es todo lo que tengo ¿dónde estarán las otras dos? no tengo ni idea, pero deben de estar en algún sitio si no las encontramos estamos obligados a destruir Metal Gear Metal Gear está en una base subterránea de mantenimiento al norte llévame también, conozco el lugar mejor que tú contigo iré más lento no tienes bastante experiencia de combate no seré un estorbo, te lo prometo y si lo eres, ¿qué? entonces me disparas suelo desperdiciar balas yo sí, yo disparo a mí a lo loco bueno, tendré cuidado ¿sabes? no uso el maquillaje igual que otras mujeres casi nunca suelo mirarme en el espejo siempre he despreciado ese tipo de mujer siempre he soñado con ser un soldado me equivocaba no era mi auténtico sueño mi padre murió en combate cuando yo era más joven y tú quisiste seguir los pasos de tu padre, ¿no? no era eso pensé que si me convertía en soldado, podría entenderle mejor ¿eres todavía un soldado? creí que lo era hasta hoy pero ahora lo entiendo la verdad es que temía enfrentarme a mí misma me asustaba tener que tomar decisiones en mi vida pero ya no voy a engañarme nunca más ha llegado el momento de recapacitar en serio quiero saber quién soy y de lo que soy capaz quiero saber por qué he vivido de esta manera hasta ahora quiero saber... recapacita bien tratarás en tener otra oportunidad mientras tanto deberías lavarte la cara sí esto no es un entrenamiento nuestras vidas dependen de ello no hay ni héroes ni heroínas si fracasas, eres un fiambre sí funciona este FAMAS? sí, pero no tiene municiones ¿dónde cogiste el águila del desierto? lo encontré en el arsenal es un action express calibre 0.50 y había un revólver socom pero elegí esto para mí las sobras, ¿eh? es algo grande para una chica, ¿no? tranquilo, sabré manejarla toma, usa mi 45 mira, he usado una pistola como esta desde los 8 años me siento más cómoda con ella que con un sujetador que parece que no lleva viendo esos puntos de los pezones si vamos hacia el norte tendremos que pasar por la sala del comandante en este piso la ruta por tierra la bloquean glaciares la puerta a la sala del comandante es nivel de seguridad 5 esta tarjeta la abre estaba dentro del bolsillo del uniforme que yo llevaba parece ser que él debía estar vigilando algún lugar importante no, pasa de 3 a 5 en un segundo ok, vamos conozco este lugar mejor que tú yo te quiero, sígueme ahora te sigo primero quiero comentar es que esta conversación ha sido aparte de que otros 10 minutos de conversación después de tener como 15 al matar a ninja bastante rápido en cuanto consigues localizar a esta muchacha es que, madre mía me ha matado un poquito o sea, sí, es la cosa de yo no quiero ser una mujer como el resto de mujeres quiero ser no sé qué pero en realidad es que tengo un trauma por no haber conseguido porque tengo ahí una cosa, ¿no? con mi padre que no he conseguido yo que sé, su cariño no lo consigo entender tal cual pero lo puedes enfocar de varias maneras los chistecitos de los ojos el culo no sé qué de ese arpa es muy grande para ti no sé cuál lo vamos a obviar lo que me ha matado o sea, los voy a dejar en comparación con lo que han soltado que es que a esta muchacha le han hecho una psicoterapia para no tener interés en los tíos o sea, en plan si quieres ser un soldado que no se te moje las bragas por favor pues algo así como si los tíos y los tíos da igual o sea, este hombre está aquí con Naomi, Natasha, Ling y Meryl y le tira los trastos a todas y no pasa nada pero que una muchacha a ver si claro, como son como son pues a ver si la va a liar aquí enamorándose de un hombre y tal y pues la metemos a una psicoterapia eso no se puede permitir o joder, no sé me mata aunque es cierto que los japoneses tienen mucha noción de esto de que los guerreros de verdad no se pueden enamorar que la muerte turbia la mente y que tienes que estar concentrado para el combate y tal que se ha reflejado un poquito por ejemplo en qué era en dónde era bueno, en Star Wars como tiene George Lucas de inicio cogió mucho así los Jedi en teoría no se pueden enamorar y bla 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 pero no sé me ha matado porque el uso tal cual lo han dado no sé si tendrá origen ahí pero el uso tal cual lo ha dado de no me dieron una terepe para no interesarme en los hombres ha sido como que burrada en fin vámonos ya es que no sé si me toca Psicomantis y yo sin vibraciones le mando qué penita porque aquí tengo bueno tengo un 3 un 4 que no he visto todavía ese 4 yo voy a mirar todo hola 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 me están dando de todo recordemos que me voy a intentar pasar Psicomantis y cambiar el el mando de sitio que no sé si lo puedo hacer en el emulador que me funcione el mando 2 creo que sí pero de hecho lo mismo grabo y lo hago de varias maneras porque creo que merece mucho la pena ese enfrentamiento vale guay por la ración diacepam y aparece como con una cruz como que fuera un medicamento fármaco contra la ansiedad detiene temporalmente el temblor involuntario bueno es un relajante más que contra la ansiedad es un relajante en general hubo mucha polémica con esto y la sigue habiendo y a veces me mata como se hacen y como son las cosas oye todo esto está muy bien pero yo quiero putas raciones no va a haber raciones en ningún lado nivel 4 otra caja distinta ¿cuál es la diferencia entre esta? a elicuepuerto y a edificio almacén de cabezas nucleares es que ¡ah! ¡ah! porque es que creo que si tú te montas en un camión por ejemplo te quieres teletransportar entre distintas zonas del juego por lo que sea es una especie de sistema de teletransporte pues te puedes montar en un camión te dejas la caja y entonces pones eso si te pones esta caja te llevan al helipuerto y si te llevan esta caja te llevan al almacén de cabezas nucleares ya podríamos ir de uno a otro sin tener que volver para atrás por todo el pues por donde Vulcan Raven por los láseres y no sé qué apareceríamos en un sitio o en otro por eso hay varias cajas me suena a mí eso pero si yo sin tener raciones hijos de puta ¿cómo queréis que viva así? pues nada de perdidos al río si, es que esto me lo sé de memoria de hecho si me permitís voy a guardar un segundo la partida de emulador venga ya estamos ¿qué te pasa? la cabeza me duele ¿qué te pasa? no te acerques a Snake ¿estás bien? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? todo bien ok vamos 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 Mr. Foxhull el comandante nos espera el comandante nos espera no me deja girar la cámara no me deja girar la cámara por alguna razón será porque me controla ¿no? y por eso no me deja mirar bien en primera persona no, no es que no me de hecho no es primera persona estoy dando el botón de primera persona y es primera persona de Merrill de Merrill no, no es primera persona de Snake y Merrill mira para un sitio fijo que curioso pero el mapa me indica como que estuviera hacia donde está mirando Snake pero en realidad yo lo estoy viendo en ojos de Merrill esto es muy curioso empezamos ya bien otra vez yo te gusto abrázame Snake ¿qué te pasa? hazlo hazme el amor Snake te deseo ¿quién eres? no te gustan las chicas Snake Merrill no es ella misma no use el arma es psicomantis controlando a Merrill la melodía la melodía la melodía es su música de control mental no utilice el arma e intente dejarla sin sentido vale raciones gracias el reflejo del suelo el reflejo del suelo me imagino que es geometría repetida debajo de pero queda muy guay con el tipo de suelo para que me haya un sitio así tan elevante y tal ah pues ahora lo estoy viendo desde el punto de vista de psicomantis ya que esta me dispara de verdad vamos a dejarnos aquí de tonterías por favor vale vale ya está ¿no? aguanta más que un soldado por cierto mujer inútil camuflaje óptico espero que no sea tu único truco ¿tú? ¿tú das de mis poderes? ahora te mostraré porque soy el más poderoso maestro de psicoquinesis y telepatía que hay en el mundo no no hacen falta palabras snake soy psicomantis ¿cierto? aquí no hay truco es poder real es inútil te lo dije puedo leer todos tus pensamientos ahora déjame leerte la mente no quizá debería decir el pasado eres un hombre descuidado ¿no? sin embargo eres un guerrero hábil te gusta la fuerza bruta eres extremadamente cauto con las trampas ¿sigues sin creerme? ahora leeré en tu alma en tu alma con más intensidad no hay juegos guardados tu memoria está totalmente limpia no has guardado la partida a menudo eres un poco irresponsable puedo leerte como un libro abierto sigues sin creerme aún te demostraré mis poderes psicoquinéticos pon tu controlador en el suelo qué pena no poder sentir esta parte eso es ahora moveré el controlador solo con el poder de mi voluntad y ahora que piensas puedes sentir mi poder se acabó la demostración espeluznante antes de nada es que hay que hablar esto de la rotura de cuarta brez que hay aquí porque seguramente la rotura de cuarta pared más famosa de la historia de los videojuegos y fijaos que el sonido está distorsionado en esta sala todo cuarta pared ¿por qué llamamos rotura de cuarta pared? porque tú cuando ves teatro hay un fondo normalmente hay una pared a la izquierda y a la derecha para una habitación y la pared hacia el público no está entonces cuando esa cuarta pared imaginaria que separa el público de la escena se rompe porque un actor directamente se dirige al público como conociendo que está dentro de una obra de teatro pues se llama romper la cuarta pared y esto se llama así ya para cualquier medio aunque el ejemplo en el que se ve mejor es en el teatro dicho lo cual aquí cabe romper completamente la cuarta pared por ejemplo al final donde bueno casi todo lo que ha hecho ya no es hablando a Snake es hablando al usuario y de hecho no te lo ponen en una imagen en la que estén Snake y Psycho Mantis sino en un primer plano de Psycho Mantis hablándote directamente a ti a través de la tele y entonces te dice oye pone el mando en el suelo y te lo está diciendo al personaje Snake ahí dentro no tiene un mando para poner en el suelo no tiene sentido te lo dice a ti entonces hace ahí con la vibración que es una pena no tener la vibración bien puesta en el emulador no lo he conseguido y entonces con la vibración hace brrr brrr y que es lo que pasa que necesitas un mando con vibración necesitas tener un DualShock si no tienes un DualShock me imagino que se salta esa parte y está moviendo tu mando en el mundo real para demostrar sus poderes sus poderes van más allá del propio juego y de hecho hay quien está intentando confundir es al jugador es que no hay ninguno de los mensajes son para Snake te dice no has caído en ninguna trampa vale eso puede ser para Snake pero también es para el jugador porque es en plan yo que soy el que lo controla es el real que he caído o no Snake no es más que mi avatar dentro del juego y luego tenemos pues este tipo de cosas de leerme primero utilizar los stats del juego cuántas veces he muerto si he guardado mucho la partida o no si me dedico a matar los soldados más ahí a tiros o a ir con sigilo o lo que sea el tipo con sus estadísticas que haya ido acumulando saca un perfil y me dice varias frases luego con lo que encuentra la tarjeta de memoria que esta vez no ha dado mucho juego porque al ser emulador no tengo guardado ningún otro juego que reconozca de hecho no tengo guardado ningún otro juego en esta tarjeta de memoria del emulador el Parasite Tiff creo en la 1 pero estoy usando la 2 para él entonces está como vacío y entonces ahí pues me dice no tienes más juegos pero me podía ver si tuviera más juegos me podía decir te gustan de este tipo de otros sobre todo si son de Konami que los reconoce ya hemos visto en el vídeo de introducción del juego que hay varias frases en especial incluso algunas que te hacen sacar mensajes de Kojima en la versión japonesa si tienes partidas de Polis Naotsu de Snatcher muy curioso todo de cómo hace esta rotura luego que yo dé al botón de primera persona y la primera persona sea la de él y no la mía la de Psychomantis ya me está rompiendo mi forma de jugar y luego ahora cuál es el tema que esta cuarta pared no se queda solo en un guiño sino que para pasarnos el monstruo necesitamos usar la cuarta pared la forma más famosa que hace todo el mundo es que tú pones el mando en el controlador 2 en el puerto 2 o sea esto estamos hablando de Play 1 los mandos se enchufaban tenían cable y se enchufaban entonces tú tenías el puerto de mando 1 y el puerto de mando 2 si en lugar de enchufarlo al del mando 1 lo enchufas al de mando 2 es uy no le puedo leer ¿qué pasa? no sé si en el emulador podría hacer eso porque me parece jodido porque además el juego no te deja jugar todo con el mando 2 enchufado lo tienes como que desconectar en mitad del juego y ponerlo en el otro lado y no sé si este emulador me va a dejar hacer eso te lo puedes cargar sin hacer eso con mucha potra muy el sitio medido para pegarle un tiro y tal pero creo que hay otra manera de desconectar su poder mental sin hacer algo en el mundo real que es lo suyo o sea ese es realmente lo suyo poner el mando en el sitio 2 que no te lea y te lo cargas relativamente fácil entonces tú también estás usando la cuarta pared de vencerlo realmente usando algo del mundo real no algo de dentro del videojuego lo cual me parece magnífico es llevar esta rotura de pared al punto jugable a que tú ahí la solución a tu puzzle está ahí delante de ti entre la tele y tu persona ahí en esa consola en esa playstation gris ahí es donde tienes la solución y no dentro de la pantalla me parece genial que la solución sea también la rotura de cuarta pared como creo que con el emulador va a ser difícil vamos a intentar hoy la otra solución aunque a lo mismo se encuentre una manera de hacerlo en el emulador otro día como he guardado la partida le echamos un vistacillo a cómo hacer esto de otra manera porque se ha parado todo así de repente esto es raro parece como que se me hubiera roto el juego estaría cargando vale ahí tira cosas medio transparentes tengo pocas raciones para mi gusto vale que haces vale aquí hay que alejarse o así no porque como vuelan te podrías incluso meter dentro y aquí meterle no no si eso sirve si no es capaz de leerme la mente pero si me la lee no pero creo que la forma de desconectar que me lea la mente es pegarle tiros a esta pues estamos buenos oye por favor me da igual ya si solo quiero ver si soy capaz de hacer algo pues a lo mejor no es esta es esta deja de tirarme cosas a lo mejor es con un c4 con algo así me la ha reventado la min mierda no me acordaba de eso que me podía obligar a reventarlo no le he dado yo al botón ahí vamos a intentarlo un pelín más nada más yo creo que hay una manera de hacerlo que tiene que ver con esas estatuas pero ya no me acuerdo del qué en serio me tocaría tragarme todas las bueno espero hay veces que la segunda vez te las corta él solo si yo no puedo pasar la partida le puñetazos a ella yo quiero esto no me acuerdo no me acuerdo a decir el pasado eres un hombre descuidad a favor esto me encanta también se me había olvidado claro hay gente que lo mismo no entenderéis esto porque está descontextualizado en las televisiones de los 90 era muy habitual que cuando tú elegías la entrada de vídeo que querías si querías el euroconector AV o la entrada de antena lo que fuera te saliera arriba a la derecha así en verde lo que habías elegido en plan eso AV tal y pone arriba a la derecha Hideo de Hideo Kojima como que se te hubiera desconectado yo os aseguro que esto en mi tele era así era justo eso, era justo en verde entonces el primer salto que te daba es que tú ibas a empezar a luchar y de repente era como ¿Quién ha cambiado el canal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? y hasta que te dabas contar que era del propio juego sé que ha habido veces que han hecho cosas parecidas después pero es que una rotura de cuarta pared tan grande como esta yo creo que es de las primeras veces seguro que, o sea, no digo que sea la primera vez tal cual si somos estrictos seguro que hay un juego anterior que ha jugado con cosas pero llevarlo tan bien y llevarlo tan al fondo y en un juego popular que sea del top 10 de juegos más vendidos de una consola es que no hay precedente de ser un juego tan popular que haga algo así y esto ahora yo creo que hoy en día se entiende menos porque las teles ya no tienen todas ese tipo de cartelito amarillo y tal o todas o muchas ahora ya las teles tienen los cartelitos más cuidados en otras esquinas en otras cosas de hecho creo que la mía ese cartel estaba en la esquina izquierda pero es que era verde igual las mismas letras exactamente igual entonces en serio te pensabas que había venido alguien y te había tocado el mando y te había cambiado a a otra cosa ¿sabes? al euroconector 2 a lo que fuera es que tal cual te lo creías y tú como no, no que estoy jugando ¿qué ha pasado? ¿qué tal? y no era del propio juego que cabrón Kojima como nos las colaba ahora a ver si te la cuelo yo así como antes o a puñetazos no imagino que si intento tirar una granada o un estunto o un chaf tampoco sería mucho ¿no? ya le he pillado ahí no era una hostia ¿no? explotar enseguida por cierto ponte la ración oye pana que tienes pues es que yo creo que había una manera de hacerlo así que era algo con estas estatuas o este espejo o algo yo creo que era con la estatua que si le pegabas unos tiros a la estatua dejaba también de perder sus poderes ahí pero no sé ahora mismo no consigo que funcione a ver si ya la otra vale pero ya es que ni le tocas eh pues me gustaría hacerlo sin tener que apañármelo porque es que como no se pueda hacer nada así y tampoco se pueda y el emulador no me deje cambiar ya veis ahí le da una hostia pero es como super jodido ¿sabes? los cuadros hola otra vez que puto crack y que egocéntrico en serio que yo creo que es con esta nada si estamos muertos pero yo pensaba que había una manera de hacer algo con esa hola me ha matado la estatua posándose si fuera otro monstruo si fuera otro monstruo me daría rabia y lo intentaría hasta que me lo pasase en el capítulo de hoy pero siendo este no me importa porque no me importa darle más vueltas darle unas vueltas al emulador a ver si puedo poner el mando en el puerto 2 dar unas vueltas a ver como se podría jugar sin cambiarle el mando como le puedo hacer daño y dar una vuelta a eso de lo de la estatua que se puede hacer yo estoy seguro que hay una manera de hacer algo con esas estatuas para que también pierda el control y sea asequible jugar contra él entonces vamos a buscar un poquito y para el próximo día seguimos con esto porque no me importa darle una vuelta más a este monstruo porque es que me parece lo más interesante de todo el juego realmente este monstruo final conceptualmente jugablemente la rotura de cuarta parecita me parece lo más tremendo del juego lo que más te acuerdas años después lo que más se va a referenciar a este juego es por esto aparte del doblaje de lo bien hecho que estaba para la época el cambio que había en narrativo y tal es sobre todo el primer Metal Gear ah sí joder lo de Psycho Mantis que bueno tal cual es esto así que vamos a seguir con ello pero ya para el próximo capítulo de Metal Gear Solid nos vemos en Mind the Game hasta pronto os podéis imaginar lo que flipábamos con esto en su momento es que impresionante es que impresionante ¡Gracias! ¡Gracias!